¿Qué es el Instituto de Bibliotecología? Los ingresados fueron a distintas reparticiones. Bueno, eso me incluía a mí, yo estaba estudiando la carrera, me recibo y automáticamente de Catastro, de la dirección de Catastro, me envían como planta permanente, me envían al Archivo General de la Provincia. La verdad que fue un periodo muy enriquecedor con él. Y bueno, ya decido quedarme, me pasan a planta permanente del Archivo General de la Provincia. Y bueno, comienzo mi actividad en la biblioteca, por supuesto, porque soy bibliotecaria nacional, donde esta biblioteca fue creciendo a pasos agigantados, porque en un principio, como siempre, se fue nutriendo de donaciones que realizaban no solamente los particulares, sino también las instituciones. Y personas muy destacadas de la ciudadanía. Fue para mí muy enriquecedor estar en el Archivo General. Y fui creciendo y queriendo y proponiéndome, siempre estudiando, siempre investigando, siempre relacionándome con aquellas personas que yo podía aprender de ellas permanentemente. Es así como, pasando un tiempo, se empezaron con las visitas guiadas. Las visitas guiadas que fueron, no solamente a instituciones de todos los niveles educativos, sino a los chicos de las infancias, a los chicos grandes, a los chicos que ya habían terminado, a lo mejor, su secundaria. Así comenzamos con esta difusión que nos establece nuestra ley. Luego vino los boletines informativos, que duraron solo 23 números. Era un boletín simple, que nos decía qué realizábamos, cómo lo realizábamos. Y bueno, de ahí se terminó. Porque para todo, chicas, se necesita un presupuesto adecuado. Si no tenemos o no contamos con un presupuesto adecuado para la compra de material de conservación, o la compra de material bibliográfico o hemerográfico, desgraciadamente no podemos servir. Entonces, era muy importante para nosotros difundir qué es lo que hacíamos para que del otro lado supieran qué es lo que hacíamos y cómo lo hacíamos y la responsabilidad que teníamos en eso. Siempre fui un apasionado. Así que, si tal vez alguien me habló fuera de contexto o que no tuviera nada que ver o que a mí no me parecía, o sea, nada, todo bien. Porque para mí era muy importante. Mi trabajo siempre lo fue. ¿Tenía de cuenta eso qué es lo que más le gusta de trabajar en el archivo? La gente. La relación con la gente. Por supuesto. Aquel que viene y se interesa y quiere saber y no es que me la sepa todas. Obviamente hay cosas que no sé y aprendo. Entonces, el poder transmitirlo es importante. No, yo creo que el papel, percepción mía, el papel no va a morir jamás. Si no, no tendríamos documentación de 1600. Que sí le interesa al historiador, que sí tal vez le interese al estudiante, al profesor, al ciudadano común. Haciendo un trabajo con la profesora Susana Tedo, descubrimos una cantidad pequeña, una colección muy pequeña de libros antiguos. Entonces, la Casa Natal en ese momento sugiere hacer un primer congreso de libros raros, antiguos. Y, por supuesto, fuimos volando, nos inscribimos, sacamos los libros, los describimos, los detallamos y nos presentamos en ese congreso con los libros antiguos, raros, que tenía el Archivo General de la provincia. O sea, siempre estamos a la expectativa, así como los gatos, digamos, esperando la oportunidad para salir y decir, sí, sí, acá en el Archivo General tenemos tal cosa, que les puede venir bien, que les puede servir. Yo no sé, pero yo creo que van por el número 10 ya de congreso de los libros antiguos y raros, que se destacan por algún detalle. O por la edición, que ya no se editan más, o por la ilustración, o por el tipo de letra, o porque siempre hay una particularidad muy bonita que tiene ese libro, que no está en otro repositorio y que, bueno, que es importante que nosotros lo tenemos. Entonces, eran ejemplares únicos, sí, no existían en bibliotecas como, por ejemplo, bibliotecas populares, o bibliotecas sanjuaninas, o por la edición y por el tipo de letra. O sea, un montón de características que los hacían especiales. No, hay muchas. Hay muchas. Es como decir, ¿cuál es tu hijo preferible? No. Son todos importantes. Esta donación que ustedes ven ahora es importantísima porque son etapas de la historia que, bueno, como yo les decía, ninguna colección es completa en ningún lugar. Entonces, hay periodos, hay fracciones, hay momentos que, por ejemplo, en estas revistas no están plasmadas en libros de historia. Entonces, hay que darle el valor a cada cosa, hay que saber el valor de cada cosa. Es importante por qué.